Una mujer embarazada y su bebé murieron después de que Rusia bombardeara el hospital de maternidad donde ella iba a dar a luz en Ucrania, según informó la agencia AP. Las imágenes de la mujer siendo trasladada a una ambulancia sobre una camilla habían dado la vuelta al mundo, personificando el terror de un ataque contra los más inocentes. En videos y fotografías tomadas el miércoles por periodistas de la agencia después del ataque al hospital, se ve a la mujer acariciando la parte inferior de su abdomen ensangrentado mientras los rescatistas la transportan entre los escombros en la ciudad sitiada de Mariupol. Su rostro pálido reflejaba su conmoción por lo que acababa de suceder. Fue uno de los momentos más brutales hasta ahora en la guerra de Rusia contra Ucrania. La mujer fue trasladada de urgencia a otro hospital aún más cerca de la línea del frente, donde los médicos trabajaron para mantenerla con vida, pero al darse cuenta de que estaba perdiendo a su bebé, según los médicos, les gritó que la mataran. De acuerdo con el cirujano Timor Marin, la pelvis de la mujer fue aplastada y su cadera estaba desencajada. Los médicos decidieron practicar una cesárea para sacar al bebé, pero no mostró signos de vida por lo que se centraron en la madre. Pero pese a más de 30 minutos de reanimarla, no hubo resultados. En el caos que siguió el ataque aéreo del miércoles, los médicos no tuvieron tiempo de obtener el nombre de la mujer antes de que su esposo y padre fueran a retirar su cuerpo, pero dijeron, al menos alguien fue a recuperarla para que no terminara en las fosas comunes que se estaban cavando para muchos de los muertos de Mariupol.